¿Su equipo merece felicitaciones realmente? Sí, yo creo que sí. El equipo está hecho un trabajo espectacular por nuestro nivel. Y para estar en el partido tanto tiempo es increíble. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Y usted también, porque fue el plano único para jugar contra el Real Madrid. Un trabajo espectacular por nuestro nivel. Y para estar en el partido tanto tiempo es increíble. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Y usted también, porque fue el plano único para jugar contra el Real Madrid. ¿Sabes qué es? Si juegas contra un equipo mucho mejor.